Nosotros vamos a desarrollar balotario. Este viernes, yo ya les he programado, ustedes han visto ahí en su classroom que les ha salido el día sábado a las 7 de la mañana, como todos los sábados, les ha salido ya ahí programado por el día viernes balotario de razonamiento matemático. ¿Por qué lo vamos a hacer este viernes? Porque el próximo viernes es feriado. El próximo viernes 8 de octubre con Gato de Angamos es feriado. Entonces, la próxima semana no nos va a dar tiempo de desarrollar nuestro, no vamos a poder desarrollar nada la próxima semana. Entonces, el balotario lo vamos a hacer esta semana. Es por eso que la clase de aritmética tiene hasta la número 14 y la clase de RM tiene hasta la número 16. Entonces, este viernes vamos a desarrollar nuestro balotario de razonamiento matemático. Y el próximo martes avanzamos lo que es nuestro balotario de lo que vendría a ser aritmética. Muy bien. Y después de eso, ¿ya qué viene? Bimestrales, ¿sí o no? Se acabó el bimestre. Acabado. Acabado el bimestre después, se acabó. Esto va a ser todo. Entonces, como les vuelvo a repetir, ya estamos, mejor dicho, a puertas ya de terminar. Ya no falta nada. Ya no falta nada ya. Entonces, yo les voy a sugerir lo siguiente. Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes le falta, le falta presentar algún trabajo, tiene hasta este día viernes. Y no se los estoy diciendo en mala vibra, ni en mala onda. Si alguno de ustedes le falta algún trabajo, por favor, tiene que presentarlo hasta este día viernes. Si hasta este día viernes no presentan su trabajo que le falte, lo siento mucho, pero ya no voy a revisar ningún trabajo la próxima semana. Esta es la última semana que reviso trabajos, ¿ya? Hay algunos que me ha faltado enviarles sus notas, pero estos días ya los estoy haciendo, ¿ya? Entonces, repito nuevamente. Si alguno de ustedes le falta presentar algún trabajo, lo tiene que hacer ya, porque después no voy a revisar ningún trabajo. Así que, por favor, presenten los trabajos que les estén faltando. Muy bien. A continuación, voy a colocarles en pantalla la separata que nos toca el día de hoy. Estamos en problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Estamos en la separata número 15. En esta separata número 15, que ya viene a ser ya la última, ya es la última separata, nosotros vamos a desarrollar las aplicaciones. Las aplicaciones de los problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ahí tienen el problema número 15. Aquí te dice tres compañías de navegación pasan por ciertos puertos. La primera cada ocho días, la segunda cada 18 días, la tercera cada 21 días. ¿Cuántos días se hallan los buques de las tres compañías simultáneamente en este pueblo, en este puerto? Cuando se traten problemas de puertos, nosotros vamos a desarrollarlo del siguiente modo. Vamos a buscar la cantidad que nos estén dando separada. En este caso nos están diciendo 8, 18 y 21. Estas son las cantidades. Pero ahora la cuestión está, ¿cómo voy a separar las cantidades? ¿Qué operación voy a hacer? Haré mínimo, haré máximo, ¿qué operación voy a hacer? Entonces, veamos el contexto del problema. El contexto del problema es tres compañías de navegación pasan por ciertos puertos. La primera cada ocho días. Es decir, pasa cada una semana y un día. La segunda pasa cada dos semanas más cuatro días. La tercera pasa cada tres semanas. Entonces, esas tres compañías, estos tres buques, no están pasando al mismo tiempo. No pasan al mismo tiempo. Entonces, pasan cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuándo ellos van a coincidir? Para coincidir, nosotros tenemos que buscar la mayor separación de días. En eso, nosotros vamos a hallar en este tipo de problemas el mínimo común múltiplo. Cuando tengamos tres cantidades distantes que se quieran encontrar en algún punto, es decir, que buscan una, una, buscan una coincidencia en el futuro, entonces nosotros vamos a hallar con mínimo común múltiplo. En este caso, le puedo sacar mitad, la mitad de los números que le pueda sacar. La mitad de ocho es cuatro y la mitad de dieciocho es nueve. La mitad de veintiuno no hay, así que veintiuno se conserva como está. Le puedo sacar la mitad a cuatro. La mitad de cuatro es dos y la mitad de nueve no hay la mitad de nueve. Así que se conserva nuevamente como está. Veintiuno tampoco tiene mitad, así que no le voy a sacar nada. Nuevamente saco mitad, porque hay un número que todavía le puedo sacar mitad. La mitad de dos es uno y la mitad de nueve no hay. La mitad de veintiuno tampoco hay. Ahora puedo sacar tercia. Le puedo sacar tercia y me quedaría uno. La tercia de nueve es tres. No sé si tiene tercia. Y la tercia de veintiuno es siete. Ahora le puedo sacar nuevamente tercia. Tercia sería uno. No tiene tercia, se conserva como está. Tres sí tiene tercia, que sería uno. Y siete no tiene tercia, así que se conserva como siete. Finalmente, a ese siete le puedo sacar séptima para que el número sea uno guión uno guión uno. Entonces, lo que acabo de hacer es el procedimiento para mínimo como múltiplo. Entonces, como puede ver, el número se vería de este modo, descompuesto. Este método que acabo de hacer es un método que nosotros ya hemos trabajado fervientemente en nuestras clases anteriores, que se llama descomposición simultánea. Este es el método de la descomposición simultánea. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto equivale? El mínimo común múltiplo, vamos a colocar aquí, el mínimo común múltiplo equivale a la multiplicación de todos los números que están a la derecha de esta línea verde que está acá. A toda la multiplicación de todos los números que están aquí, que en este caso sería dos por dos por dos por dos por tres por tres por siete. La multiplicación de estos números, ¿no? Tendrías dos por dos cuatro, cuatro por dos ocho. Ahí podría tener, entonces, que es ocho por tres por tres sería nueve por siete. Ocho por nueve es setenta y dos. Y setenta y dos por siete te sale quinientos cuatro. Así que el mínimo común múltiplo de este número sería quinientos cuatro. Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, me están diciendo cada cuántos días se hallan los buques de las tres compañías simultáneamente en este puerto. Bueno, se encontrarán, aquí le pondríamos debajo, se encontrarán, se encontrarán cada quinientos cuatro días. Se encontrarán cada quinientos cuatro días. Esta sería mi respuesta. Entonces, como vemos, la distancia de tiempo es bastante grande. Se encontrarían después de casi un año. Pero eso es porque los tres están en un rango de tres días diferentes, muy separados. Entonces, si te hubieran preguntado, por ejemplo, ¿no? Uno pasa cada ocho días y el otro cada dieciocho días. Ah, bueno, ahí sí estaríamos hablando de otra cantidad. Entonces, en ese caso, la distancia hubiera sido más corta. O sea, si tuvieran pedido calcular entre dos días nada más, entre dos buques. Pero como son tres buques con tres flechas separadas, es por eso que nosotros encontramos todo este distanciamiento de tiempo. Bien, pasemos al problema número dos. Entonces, aquí van a colocar como respuesta que se encontrarán cada quinientos cuatro días. Pasemos al problema número dos y veamos qué tan diferente es o tan similar es. Aquí dice tres aviones salen de una misma ciudad, con una periodicidad de cuatro días, cinco días y diez días. Muy bien, tengo cuatro días, cinco días y diez días. Salen con esta cantidad de tiempo. Esta es su cantidad de separación de días. Tres aviones. Ahora, la última vez que salieron juntos fue el 14 de julio. ¿Cuál será la próxima fecha en la que saldrán juntos? Ahora te están colocando una fecha. Entonces, como te digo, cuando tienes problemas de distancia de tiempo entre objetos que salen con días o con horas, entonces, o con kilómetros inclusive, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos casos es el mínimo con múltiplo. Aquí le podemos sacar mitad. Sacamos la mitad. La mitad de cuatro es dos. La mitad de cinco no tiene mitad de cinco. Y la mitad de diez sería cinco nuevamente. Ahora, le podemos sacar nuevamente mitad. Sería uno guión cinco guión cinco. Ahora le puedo sacar quinta y sería uno guión uno guión uno. Esta sería la separación. Esto sería el mínimo con múltiplo. Entonces, el mínimo con múltiplo de estas cantidades sería dos por dos por cinco. Dos por dos por cinco. Dos por dos es cuatro. Cuatro por cinco es veinte. Quiere decir que después de veinte días, después de veinte días se reencontrarían, se encontrarían estos aviones, ¿no? Veinte días, como ven, ahí la distancia no es tan lejana, ¿no? Entonces, cada veinte días se encontrarían. Pero la cuestión es que salieron juntos, como dice el problema, salieron juntos el catorce de julio. El catorce de julio fue el día que salieron. Estos tres salieron juntos el catorce de julio. Ahora, como dato adicional. Como dato. Julio tiene treinta y un días. Julio tiene treinta y un días. Ahora. Si tú ves catorce días de si tú ves, ¿no? Que ha salido el catorce de julio. Mira, ha salido el catorce de julio. Saliste el catorce de julio y le aumentas esos veinte días. La reencuentro. ¿Qué día te saldría? Te saldría el treinta y cuatro de julio. Te saldría el treinta y cuatro de julio, pero el treinta y cuatro de julio no existe. Eso no existe. No hay treinta y cuatro de julio. Entonces, si no hay treinta y cuatro de julio, quiere decir que llegaste el treinta y uno de julio más tres días. ¿Por qué? Porque treinta y cuatro menos treinta y un días es tres. El treinta y cuatro de julio no existe. Este día no existe. No existe este día. Entonces, como no existe este día, el treinta y uno de julio tendría que agregarle tres días más al mes siguiente. Entonces, el mes siguiente, el mes que sigue después de julio, es agosto. Entonces, primer día, segundo día, tercer día, entonces te estarías llegando el tres de agosto. Le colocaríamos, llegarías, llegaríamos el tres de agosto. Ese sería el día que llegaríamos a encontrarnos. O vamos a ponerle, nos encontramos. Nos encontramos el tres de agosto. Esa sería la fecha en la que nos encontramos. Bien, como ven, los problemas sí tienen cierto nivel de dificultad. Solamente lo único nada más que tenemos que hacer es empatar, nada más razonar, nada más, que es lo que tenemos que hacer con nuestras cantidades que nos han dado. Muy bien, al final de la clase voy a volver a pasar por los problemas lentamente por todos ellos. Pasemos al problema que sigue, al problema número tres. En el problema número tres, aquí dice cuál es la menor longitud que debe tener una varilla, que se puede dividir en trozos de veinticuatro, veintisiete o cuarenta y cinco. Aquí no estamos hablando de problemas de distanciamiento. Aquí estamos hablando de problemas de corte. En los problemas de cortes, nosotros vamos a ver el máximo común divisor. ¿Por qué? Voy a explicártelo, primero voy a desarrollártelo. Vamos a sacarle el máximo común divisor. Mira, le sacaría tercia, veinticuatro entre tres es ocho, veintisiete entre tres es nueve, y cuarenta y cinco entre tres es quince. Hasta ahí ya no se le puede sacar nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo sacar más? ¿Por qué no le saco mitad? Si este sí tiene mitad. ¿O por qué no le saco tercia? Si este sí tiene tercia y este también. Porque como te vuelvo a repetir, aquí vamos a trabajar problemas de máximo común divisor. Entonces, como voy a trabajar problemas de máximo común divisor, vas a ver por qué es la situación así. Entonces, como aquí no hay nada que multiplicar, de frente puedo poner que el máximo común divisor salió tres, porque no hay otro número para multiplicar. Ahora, ¿por qué estoy aplicando en este tipo de problemas el máximo común divisor? En problemas de corte. Porque si divides veinticuatro entre tres, mira cuánto te va a salir. Veinticuatro entre tres, el siguiente número sería veintisiete entre tres, el otro número era cuarenta y cinco entre tres. Veinticuatro entre tres te sale ocho, veintisiete entre tres te sale nueve, y cuarenta y cinco entre tres te sale quince. Oh, pero ¿cómo te ha salido tan rápido? Porque los números que están acá son los mismos números que están aquí. Ocho, nueve y quince, ocho, nueve y quince. Son los mismos números. Pero ¿cuál es su interpretación? ¿Cuál es la interpretación de este problema? La interpretación es la siguiente. Tienes veinticuatro centímetros. Tienes un trozo de veinticuatro centímetros. Si lo partes en varillas de cinco centímetros, si lo divides entre varillas de tres centímetros, tendrías ocho varillas. Tienes una varilla de veintisiete centímetros. Si lo partes en varillas de tres centímetros, obtendrías nueve varillas. Tienes una varilla de cuarenta y cinco centímetros. Si lo divides entre tres centímetros cada varilla, tendrías quince varillas. Entonces, la menor longitud que debe tener una varilla, debe ser de tres centímetros. Salen varillas pequeñitas de tres centímetros. Las de veinticuatro, tendrías ocho varillas de tres centímetros. En la varilla de veintisiete, tendrías nueve varillas de tres centímetros. Y en la de cuarenta y cinco, la varilla grandota, tendrías quince varillas de tres centímetros. Y en la de cuarenta y cinco centímetros cada una. Entonces, la menor longitud que debe tener una varilla, la menor longitud de varilla, debe ser, lo voy a colocar, la menor longitud de cada varilla es de tres centímetros. Ahora, si es que por A o B te hubieran preguntado cuántas varillas hay, ¿cuántas varillas obtuviste? Si te hubieran preguntado eso, ¿cuántas varillas al final obtienes? Si las cortas, ok, en tres pedacitos cada una, ¿cuántas varillas obtendrías? Tendrías ocho más nueve, diecisiete. Y diecisiete más quince, te saldría treinta y dos. Entonces, tendrías treinta y dos varillas chiquitas de tres centímetros cada una. Esta es la interpretación lógica de por qué nosotros aplicamos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Como ven, los problemas de mínimo común múltiplo o máximo común divisor tienen aplicaciones y son trabajables. Entonces, por eso, es que se hace este tema con tanta, con tanta repetición. Veamos a continuación el problema número cuatro. En el problema número cuatro, te dice, dos ciclistas dan una vuelta en una pista. El primero cada cuarenta y ocho segundos y el segundo cada sesenta y cuatro segundos. Si salen juntos, al cabo de cuánto tiempo pasarán por el sitio de partida. Bien, este problema se desarrolla así. Tienes un primero que pasa por cuarenta y ocho segundos y el otro está en un rango de sesenta y cuatro segundos. Entonces, estamos en estos dos términos de tiempo. ¿No? Cuarenta y ocho y sesenta y cuatro. La cuestión es que al cabo de cuánto tiempo pasarían por el sitio de partida. Estamos hablando de problemas de tiempo. De tiempo de partida. Cuando hablamos de tiempo de partida, al igual que en el problema número uno y el problema número dos, cuando hablamos de tiempos de partida, nosotros hallamos mínimo como múltiplo. Porque estos dos puntos, estos dos vehículos, están muy separados. Entonces, uno está a cuarenta y ocho segundos y esa es una medida de tiempo. Y el segundo está a sesenta y cuatro segundos. Entonces, lo mejor que podemos hacer aquí es el mínimo como múltiplo. Entonces, si le sacamos el mínimo como múltiplo, sería mitad de cuarenta y ocho es veinticuatro. La mitad de sesenta y cuatro es treinta y dos. Nuevamente le pongo acá mitad, ¿no? La mitad de veinticuatro es doce. Y la mitad de treinta y dos es dieciséis. Nuevamente le saco mitad. La mitad de doce es seis. Y la mitad de dieciséis es ocho. Nuevamente le saco mitad. La mitad de seis es tres. Y la mitad de ocho es cuatro. Le puedo sacar nuevamente mitad. Mitad de tres no hay. Y mitad de cuatro es dos. Nuevamente le saco mitad. Me quedaría tres. Y por aquí me quedaría uno. Ahora le saco tercia. Tercia sería uno. Y aquí también sería uno. Entonces, todo esto que está aquí sería mi mínimo como múltiplo. Ahora, la cuestión ahora es averiguar mi resultado. Porque aparentemente se ve un número un poco largo. A ver, un segundito. Déjame acomodar la línea. Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo sería el mínimo como múltiplo en este caso. El mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo sería dos por dos por dos por dos por dos por dos. ¿Cuántas repeticiones hay? A ver, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces por tres. Ok, aquí sería dos por dos, cuatro, cuatro, ocho, ocho por dos, dieciséis. Dieciséis por dos, treinta y dos, treinta y dos por dos, sesenta y cuatro. Y sesenta y cuatro por tres, te sale sesenta y cuatro por tres, te sale ciento noventa y dos. Aquí te saldría ciento noventa y dos. Ahora, ¿al cabo de cuánto tiempo pasarán por el sitio de partida? Por el sitio de partida, pasarían, o mejor dicho, se encontrarían, lo voy a colocar, se encontrarán cada ciento noventa y dos segundos. En los problemas donde hay distancias en dos vehículos, normalmente la separación no es tanta. El problema es cuando hay tres vehículos. Cuando tienes tres vehículos, cuatro vehículos, normalmente ahí la distancia es más alejada. Si es que los tres vehículos están en, digamos, uno te dice dieciocho, si normalmente los números no tienen mucha coincidencia, entonces ahí es el, ahí es el problema. Cuando tienes un número, cuando tienes mucha distancia entre las cantidades y son varias, ahí el número normalmente tiende a ser más grande. Veamos el siguiente problema. Estamos en el problema número cinco. En el problema número cinco, a ver un segundito, y el problema número cinco. Tres perros salen juntos en una carrera. El primero tarda veinte segundos en dar la vuelta a la pista. El segundo tarda treinta y tres segundos. El tercero tarda treinta y seis segundos. Estamos hablando nuevamente de un problema en el que incluimos vehículos. En este caso los móviles son perros, los perros de carrera. Entonces, vamos a identificar entonces cómo sería el mínimo común múltiplo. Como te vuelvo a repetir, cuando hablamos de problemas de vehículos, entonces nosotros vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. Aquí podríamos sacar mitad, mitad de veinte es diez, mitad de treinta y tres no hay, mitad de treinta y seis es dieciocho. Le puedo sacar nuevamente mitad y sería la mitad de diez es cinco, la mitad de treinta y tres no hay, la mitad de dieciocho es nueve. Le puedo sacar mitad, ya no le puedo sacar mitad, pero le puedo sacar quinta. Quinta sería uno. De treinta y tres no hay quinta. De nueve no hay quinta, así que se conserva como está. Ahora le puedo sacar tercia. Tercia de uno no hay, pero tercia de treinta y tres, si hay tercia de treinta y tres es once, y tercia de nueve es tres. Le puedo sacar nuevamente tercia. Uno, aquí sería once, y aquí la tercia, sería uno. Ahora le puedo sacar onceaba, ¿no? Onceaba, me quedaría uno, guión uno, guión uno. Entonces, como puedes observar, el número ya me queda muy bien armado, me queda completamente bien hecho. Hay que recordar las bases, ya si es que el número te habla problemas de móviles, vehículos o carrera, nosotros aplicaremos lo que es mínimo como múltiplo. En este caso, el mínimo como múltiplo sería dos por dos por cinco por tres por tres por once. Bueno, aquí tendríamos dos por dos es cuatro, cuatro por cinco es veinte, hasta acá tengo veinte. Sería tres por tres es nueve, nueve por veinte sería ciento ochenta. Es decir, mi resultado final sería ciento ochenta por once, ¿no? Entonces, al yo determinar ciento ochenta por once, me sale de que es mil novecientos ochenta. Sería mil novecientos ochenta. Ahora, al cabo de cuántos segundos volverán a pasar juntos por la línea de salida, si salen juntos. Es decir, ellos, los perritos de carrera, dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es decir, no dan una sola vuelta. Es decir, ¿en qué momento se van a ver? Si siguen dando las vueltas. Si siguen dando las vueltas, si siguen dando las vueltas, se encontrarán, aquí lo voy a colocar así para ir a escribir o no, se encontrarán cada mil novecientos ochenta segundos. Es decir, en esta distancia de tiempo, en esta distancia de tiempo, es que se volverían a encontrar estos lindos y adorables animalitos. Cada mil novecientos ochenta segundos, que es el mínimo común múltiplo de esta cantidad, de la pregunta número cinco. Veamos a continuación la pregunta número seis. La pregunta número seis. Estamos hablando dos cintas de doce metros, dieciséis metros de longitud, se quieren dividir en pedazos iguales. Y de la mayor longitud posible. Muy bien. En este tipo de problemas, cuando nosotros queremos calcular, nosotros no calculamos, en realidad, por mayor o menor longitud. Calculamos cantidades exactas en las que se pueden distribuir diversos, se pueden dividir diversos cortes. En este caso, tenemos dos cintas. Una de doce y una de dieciséis. Ahora, si te salta la duda, ¿qué hago? Mínimo como múltiplo o máximo como un divisor? La respuesta está en el mismo problema. Como te dije, cuando se trata de vehículos y móviles que salen disparados hacia algún lado y quieren encontrarse, ahí nosotros utilizamos mínimo como múltiplo. Pero si se trata de problemas en los que nosotros incluimos tiempo, nosotros agarramos y sacamos el máximo como un divisor. En este caso, nosotros tenemos dos cintas de dieciséis metros de longitud. Entonces, si le sacamos el máximo como un divisor, es decir, lo dividimos entre dos, por ejemplo, de doce sería seis, la mitad, y la mitad de dieciséis sería ocho. Si le volvemos a sacar mitad, aquí te quedaría tres y aquí te quedaría cuatro. Entonces, el ejercicio te queda cortado de este modo. No se puede simplificar más, porque tres y cuatro no son números que puedan tener alguna coincidencia entre ellos. El máximo como un divisor de estos dos sería dos por dos, es decir, cuatro. El máximo como un divisor sería dos por dos, es decir, cuatro. Ahora, el máximo como un divisor, ya sabemos, ok, dos por dos es cuatro. Perfecto. Pero, ¿cuál es mi comprobación? Ya había hecho hace un momento, ¿no? Agarro los números doce, lo divides entre cuatro y vas a obtener una cantidad. El otro número es seis, dieciséis. Dieciséis entre cuatro, ¿no? El primer número, en este caso, sería dos entre cuatro es tres y dieciséis entre cuatro es cuatro. Entonces, ¿cómo sería la longitud de cada pedazo? ¿Cuál será la longitud de cada pedazo? Bueno, tú agarras la cinta de doce metros, la cortas en cuatro pedazos y te va a salir tres tiras. Si tienes la longitud de dieciséis centímetros, de dieciséis metros, la cortas en cuatro pedazos, tendrías cuatro tiras. Si te hubieran preguntado cuántas tiras obtienes, tú hubieras dicho tres más cuatro, siete. Si te hubieran preguntado cuántas tiras son. Pero eso no es lo que te han preguntado. Te han preguntado cuál será la longitud de cada pedazo. La longitud, tú colocarías, la longitud de cada corte, la longitud de cada pedazo o de cada trozo, la longitud de cada trozo es de cuatro metros. ¿Ya? Cuatro metros. ¿Ya? Aquí estamos trabajando en metro, no estamos trabajando en centímetros. Entonces, la longitud de cada trozo es de cuatro metros. Es así como se resuelve. Entonces, por eso es que para los problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, tenemos que fijarnos mucho en el enunciado. ¿De qué está tratando? Si hablamos de problemas de recorrido, de encuentros, de alcances y de ese tipo, nosotros hablamos de mínimo común múltiplo. Pero cuando hablamos de problemas de cortes o de división o de separación del número, nosotros ahí trabajamos con máximo común divisor. Caso similar al problema número siete. El pronomero número siete dice ¿Cuál es la mayor longitud de una regla con la que se puede medir exactamente ciento veinte centímetros? Ciento ochenta centímetros y doscientos cuarenta centímetros. En este tipo de problema, aquí no estamos hablando de, en este tipo de problema, aquí no estoy hablando de cortes, no estoy hablando de cortes, ni estoy hablando de cuánto, en cuánto lo va a alcanzar uno al otro. Aquí te estoy hablando de que esta regla hay una mayor longitud. Voy a repetir nuevamente el problema. ¿Cuál es la mayor longitud de una regla con la que se puede medir exactamente cintas de ciento veinte centímetros? Ciento ochenta centímetros y ciento cuarenta centímetros. En este caso, no estoy cortando, no estoy cortando la, no estoy cortando la cinta, pero la estoy midiendo. Entonces, no la estoy cortando, pero la estoy midiendo, que es básicamente lo mismo. Estoy, en vez de cortarla, la voy a medir, a ver, la voy a medir, le voy a poner ahí un puntito ahí que la estoy midiendo. Entonces, técnicamente estamos hablando nuevamente de un problema de separación. En estos problemas de separación, porque quieres medirlo, o sea, si quieres medirlo, es como que yo agarre una cintota, y agarre, y ponga una regla ahí, y le ponga un puntito cada cierta distancia. Es algo similar a que lo corte. Entonces, si yo quiero agarrar y quiero separar esta de acá, nuevamente tengo que aplicar lo que es máximo común divisor. Entonces, aquí le sacaría mitad, la mitad de 120 es 60, la mitad de 80 es 90, la mitad de 240 es 120, la mitad de 240 es 120, nuevamente le puedo sacar mitad, 30, la mitad de 90 es 45, y la mitad de 120 es 60. Ya no le podría sacar mitad porque 45 no tiene mitad, pero le puedo sacar quinta, o le puedo sacar tercia, y que parece un número más atractivo, le saco tercia, 30 entre 3 es 10, 45 entre 3 es 15, y 60 entre 3 es 20. Ahora le puedo sacar quinta, quinta de 10 es 2, 10 entre 5 es 2, 15 entre 5 es 3, y 20 entre 5 es 4. Entonces, hasta aquí ya tendría mi máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor, como ya sabemos, es la multiplicación de los números que se encuentran ahí. En este caso, el máximo común divisor es 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 5 es 60. Entonces, el máximo común divisor es 60. El método de comprobación ya sabemos cuál es. Es 120 entre 60. Y me va a salir una cantidad. Lo mismo para el siguiente caso. Sería 180 entre 60. Y el siguiente caso que sería 240. Sin necesidad de ser, sin necesidad de estar observando tanto el ejercicio, puedo colocar que 120 entre 2 es 2, este es 3, y este es 4. Ni siquiera lo dividí, porque ya sé que las respuestas que van aquí, cuando se trata de división, las respuestas son las que van acá. 2, 3 y 4. ¿Qué puedo interpretar con esto? Lo que puedo interpretar es que yo tengo 120 centímetros. Tengo un retazo de 120 centímetros. Con mi regla de 60 centímetros, obtuve 2 pedazos. Con la cinta de 180 centímetros, lo medí con mi regla de 60 centímetros, y obtuve 3 pedazos. Y este de 240, con mi regla de 60 centímetros, lo medí, y me salió 4 pedazos. Si me hubieran preguntado cuántos trozos hay en total, te hubieras dicho 2 más 3 más 4, sería 9. Si es que te hubieran preguntado eso. Pero te han preguntado cuál es la longitud de la regla. La longitud, la longitud de la regla es de 60 centímetros. Esta es la longitud de la regla, 60 centímetros. Bien. Entonces, como ven, cada problema tiene un diverso método de comprobación. Cada uno de ellos igual se puede comprobar siempre, haciendo uso de los métodos que les estoy explicando en esta última sesión que estamos desarrollando el día de hoy. Veamos a continuación el problema número 8. Dice que se desean dividir dos cordeles de 60 metros y 80 metros de longitud. Posible. ¿Cuál será la longitud de cada trozo resultante? En estos problemas, cuando tenemos trozos resultantes, cuando tenemos cantidades que vamos a dividir, nosotros utilizamos máximo como un divisor. Cuando dividimos un pedazo, cuando dividimos, cortamos, o tratamos de revisar qué tamaño puede tener una regla o algo así, nosotros decimos máximo como un divisor. En este caso, sacamos mitad de 20, mitad de 60 sería 30 y mitad de 80 sería 40. Le puedo sacar nuevamente mitad. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 40 es 20. Aquí ya no le puedo sacar mitad porque 15 no tiene mitad, pero si tenemos quinta, entonces le saco quinta, quinta de 15 es 3 y quinta de 20 es 4. Ahí ya no se puede reducir más. Hasta ahí nomás paro. Entonces, el máximo común divisor en este ejercicio, el máximo común divisor sería 2 por 2 por 5. Como sabemos, 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. Entonces quiere decir esto que el máximo común divisor sería 20. La cuestión es que el que deseo dividir, ¿no? O sea, ya tengo la respuesta, pero puedo hacer mi comprobación igual siempre. 80 entre 20 y obtendría una cantidad. Lo mismo haría para la otra, ¿no? Que no es solo 60 que he calculado. También tengo 80, ¿no? Si divides 60 entre 20 te sale 3. Si divides 80 entre 20 te sale 4. Ahora, ¿cuál será la longitud de cada trozo resultante? Tenías un trozo de 60 metros, pero lo cortaste en pedazos de 20 y te salieron 3 pedazos. Tenías un trozote de 80 metros, una asintota de 80 metros. Y agarraste esta asintota y la cortaste en pedazos de 20 metros y te salieron 4 exactamente. ¿Cuál será la longitud de cada trozo resultante? Entonces, tú vas a colocar la longitud, aquí vas a colocar, la longitud de cada trozo resultante, un segundito, la longitud de cada trozo resultante es de 20 metros. Eso es lo que colocaríamos en la pregunta número 8. Y para finalizar, la pregunta número 9. Como antes de pasar a la siguiente pregunta, quería mencionarles que estos problemas, como ven, siguen un problema patrón, todos los problemas siguen una tendencia. Entonces, de acuerdo a esa tendencia es que nosotros lo vamos a desarrollar. Así que tengan cuidado cuando vean el enunciado, fíjense bien qué es lo que le están diciendo. Último problema, número 9. Se tienen que envasar 120 kilogramos. Aquí voy a colocar 120 kilogramos. En la siguiente 144 kilogramos y en la siguiente 200 kilogramos. Dice, ¿quieres envasar todo esto de acá? Son cantidades de plomo, digamos, ¿no? El primero es 120 kilogramos de plomo en un saco. El siguiente es 144 kilogramos de plomo en un saco más grande. Y el siguiente es 200 kilogramos de plomo en un tercer saco. Mucho más grande. Ahora te dice, ¿quieres envasar lo quieres agarrar y sacar todo este plomo y lo quieres colocar en cajas? De modo de que cada bloque tenga el mismo peso y el mayor posible. Es decir, tienes estos tres bloques, tienes estos tres sacos. Lo que quieres hacer es sacar los plomos que están ahí. El plomo es como un metal. El plomo es un metal, de hecho, ¿no? Es uno de los metales. Entonces, es uno de los metales que en la tabla periódica si el símbolo químico es PB. Entonces, ¿quieres agarrar este plomo, este metal? Lo quieres sacar y lo vas a romper en pedazos. Ahora, tú vas a colocarlo en cajas, pero para colocarlo en cajas el requisito es que tú vas a colocarlo en cajas en pedazos de tres kilogramos cada uno. La cuestión es que para que tú lo coloques en cajas de tres kilogramos cada uno, sabemos de que son tres cajas, pero tendrían que tener la misma dimensión. Entonces, tendría que saber exactamente qué cantidad voy a colocar en cada caja. No sé qué dimensión tendrá, no sé cuál será el peso de cada una, pero sé que tengo que colocarlos en esas cajas y tiene que ser pareja en las tres cajas. Entonces, como vas a dividir cantidades, entonces vamos a hacer máximo como un divisor. Aquí sería, por ejemplo, en este caso sería, le podría sacar, a ver, mitad, mitad de 120 sería 60, la mitad de 144 es 72 y la mitad de 200 es 100. Nuevamente, le puedo sacar mitad, mitad de 60 es 30 y mitad de 72 es 36. Nuevamente, le voy a sacar mitad a 100 y sería 50. Nuevamente, le puedo sacar mitad, puedo seguir sacándole mitad. Mitad de 30 es 15, mitad de 36 es 18 y mitad de 50 es 25. A partir de ahí ya no puedo sacarle nada porque 15 y 25 sí tienen coincidencia, pero no con 18, pues 18 no tiene quinta. O 15 y 18 tienen tercia, pero 25 no tiene tercia, pues. O sea, hasta aquí llegué a un callejón sin salida. Hasta ahí nada más puedo llegar. Entonces, determinar el máximo como un divisor es solo cuestión de tiempo. Si tú tienes apuro en el problema, si tienes apuro, puedes hacer la operación, puedes hacer la operación, pero de todas formas, cuando ya hayas terminado de hacer lo que tengas que hacer, rebobina y regresa a ver la comprobación. Es bueno que sepa la comprobación de todas formas. El máximo como un divisor de este caso sería 2 por 2 por 2 sería 8. Entonces, harías tu división 120 entre 8 120 entre 8 bien, 120 entre 8 sería mi primer cantidad. Siguiente sería 144 entre 8 y el último sería 200 entre 8 ahí está la cantidad. Ni siquiera tengo que empezar a hacer división uno por uno porque ya sé que 120 entre 8 te sale 15. 144 entre 8 te sale 18 y 200 entre 8 te sale 25. Entonces, ¿de dónde saqué estos números tan rápido? Profesor, te volviste genio, dividiste demasiado rápido. No, no lo dividí, miré acá nada más, solamente miré a la izquierda. Ahí están los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los bloques en realidad salieron de 8 kilogramos. Agarraste el bolsón de 120, sacaste pedazos de 8 kilogramos y tuviste 15 pedazos. Agarraste la bolsa mediana de 144, lo dividiste en pedazos de 8 y obtuviste 18 pedazos. Después, agarraste la bolsa de 200 kilogramos, sacaste bloques de 8 pedazos y obtuviste 25 pedazos. Si te hubieran preguntado cuántos pedazos obtuviste, te hubieras dicho ah, bueno, 25 más 15 es 40, pues 40 más 18 hubiera tenido 58 pedazos. Pero no, no te están preguntando cuántos pedazos vas a sacar. Te están preguntando cuánto pesa cada pedazo de plomo. Cada pedazo de plomo pesa 8 kilogramos. Entonces, aquí debajo le pondríamos cada pedazo de plomo, lo voy a poner con su símbolo químico, cada pedazo de plomo pesa 8 kilogramos. Ahí está. Esa sería mi respuesta. Entonces, como puedes observar, los ejercicios ya empiezan a adquirir una nueva faceta, ¿no? Empiezan a adquirir una faceta un poco más ruda. Los ejercicios a partir de aquí ya son un poquito más complicados. Los ejercicios del cuarto bimestre son más pesados que los ejercicios del primero, segundo y tercer bimestre. Entonces, debajo de esto podemos observar que hay una tarea domiciliaria que tiene dos ejercicios. En el primer ejercicio te dice cuál es el mayor número que puede dividir a 612, 2040 y 8976. El dato que tú vas a obtener, acuérdate que estás dividiendo números, como estás dividiendo números quiere decir que tú vas a utilizar el método de máximo común divisor. Entonces, ahí te estoy dejando un dato. Vas a utilizar el máximo común divisor para desarrollar este ejercicio. Ya, aquí vas a utilizar el máximo común divisor. En el siguiente problema te dice cuál es la menor distancia que se puede medir exactamente con una regla de 30 o 60 centímetros. Te está diciendo una regla de 30, 60 a 50 o 60 centímetros. Aquí, como puedes ver, es un problema de corte. Entonces, cuando hay un problema de corte, un problema de distanciamiento, utilizas también máximo común divisor. Quiere decir esto de que en estos dos problemas que está dejando aquí de tarea, vas a utilizar máximo común divisor para poder desarrollar ambos problemas. Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a volver a pasar nuevamente por todos los ejercicios dándole un tiempo total de 4 segundos por si es que le quieren sacar alguna captura y luego de eso vamos a cortar y vamos a pasar a la separata número 16 para el cual les voy a dar 10 minutos. Ya, les voy a dar 10 minutos de tiempo. A la 4, profesor. A la otra. A ver, todos por favor, apaguen sus micros, apaguen sus micros. La 3, profesor. Apaguen sus micros. Voy a pasar por todos los ejercicios. 5 segundos para cada uno. 2, supercomputred. Dos sól, Gracias. 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 Entonces, con eso damos por finalizado esta primera hora que estamos desarrollando.